Ahora sí, de este lado del estudio, veamos juntos qué sistemas están afectando al momento a la República Mexicana, qué condiciones están generando. Tenemos la onda tropical número 12, que como puede ver, todos los vientos están ingresando. Cabe aclarar que esta imagen es completamente en vivo, en tiempo real, de lo que está sucediendo al momento en la República Mexicana. Toda la zona del suroeste, península de Yucatán, se esperan precipitaciones, además de que en nuestra zona sur de Tamaulipas, los vientos que se van a estar registrando durante la mañana van a ser en total y completa calma. En la costa del Pacífico Nacional, igualmente, algunas lluvias intermitentes. Zona central, ya están amaneciendo con un termómetro más frío, con una mínima entre los 13 y 14 grados centígrados ya durante la tarde, alcanzando unos 20, 22 grados centígrados. Para el occidente, algunas precipitaciones igualmente, franca fronteriza de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Tiempo seco, estable y un termómetro caluroso. Igualmente, pero más cálido para el noroeste del territorio nacional. Tenemos una amplia onda de calor que está generando temperaturas que superan los 40 grados centígrados. En esa zona es tiempo seco, sol radiante y pues una presión atmosférica mayormente elevada. Recuerde, para nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, condiciones de tiempo cambiante, precipitaciones con periodos de sol. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener hoy, se espera una máxima entre los 29 a 30, la sensación térmica pudiera ser mayormente bochornosa de 32 grados centígrados. Hay más detalles, pero ya sabe que nos podemos mantener en contacto directo a través de las redes sociales de Punto de Vista. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en todos lados y, un momentito más, mi cuenta de Twitter, arroba Marseunda. Ahí estoy contestando directamente todos sus tweets. Muchísimas gracias por sus comentarios.